Veinte días después de la publicación de las fotos del heredero al trono danés y Genoveva Casanova en Madrid, Federico de Dinamarca sigue cumpliendo su agenda con normalidad, aunque ello no le ha impedido enfrentarse a las incómodas preguntas de la prensa en torno a estas imágenes con Genoveva, tomadas en el Parque del Retiro o en el tablao flameco del Corral de la Momería. La Casa Real danesa se apresuró a emitir un comunicado tras las informaciones sobre el hijo de la reina Margarita I. ¿No? Desde hace muchos años tenemos la política de no comentar ni confirmar ningún detalle sobre asuntos privados. Además, nos gustaría hacer hincapié en nuestro compromiso de respetar la privacidad de los miembros de la familia real, incluido el príncipe heredero. Estas palabras no le hicieron rehuir las preguntas de los medios, y aunque durante una de sus recientes cacerías de prensa en Glutster Plantasen permaneció en silencio, evitó pronunciarse y se mantuvo tranquilo y relajado, el pasado lunes hizo su primer comentario. A propósito de las fotos con Genoveva, a la que pudo conocer en algunas cacerías en Austria y Alemania, Federico de Dinamarca fue invitado a un foro de la UE en Oulbourg, Dinamarca, y no pudo evitar la pregunta de una periodista del medio sueco Svenskram Tidnin, príncipe heredero Federico, ¿tiene algún comentario sobre lo que han publicado los medios españoles? Le preguntó ella, a lo que él respondió de forma clara y escueta, no, no tengo ninguno, dijo el heredero al trono danés, que sigue la línea marcada por la familia real de no comentar rumores e insinuaciones, Genoveva Casanova, por su parte, optó por pronunciarse tras convertirse en el centro de la noticia. La ex-mujer de Caetano Martínez de Irujo reaccionó con un comunicado fuerte y contundente. Nievo categóricamente las acusaciones que sugieren una relación romántica entre el príncipe Federico y yo. Y añadió, cualquier declaración de este tipo no solo carece por completo de veracidad, sino que tergiversa maliciosamente los hechos. Esto ya está en manos de mis abogados, que se encargarán de tomar las medidas oportunas para proteger mi derecho al honor. Verdad e intimidad, estas declaraciones no han frenado las especulaciones sobre el matrimonio de Federico de Dinamarca y Mary Danelson, y el hecho de que la princesa Mary se haya ausentado de las últimas cacerías a las que ha asistido su marido ha intensificado aún más los comentarios. Sin embargo, el 22 de noviembre, Federico y Mary de Dinamarca asistieron de nuevo a una reunión en el Palacio de Amalienborg con Thomas Anker Christensen, embajador danés para el clima. Y entre los planes inmediatos de la familia está celebrar juntos la Navidad en el Palacio de Marcelisborg. En 2023, la reina Margarita estará acompañada por el príncipe Federico, la princesa Mary y sus cuatro hijos, el príncipe Christian, de 18 años, Isabella, de 16, y los gemelos Josefini Vicent, de 12.